Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Y en este video veremos como quitar las molestas burbujas que nos salen constantemente la versión 10 que realmente a mi no me gustan. Y bueno, estoy investigando y me pareció interesante esta aplicación. Bien, primero que nada actualizamos, activamos el modo desarrollador. Vamos a aplicaciones, actualizamos la lista de aplicación. Y vamos a buscar web no public, se llama. Como buble. Acá está. Esta aplicación que es de la OCA, la instalas. Y se acabó. Adiós las burbujas. Llegó la felicidad. Chao.